El ministro del interior, ¿qué tiene que hacer en relación a la justicia? Ser el asistente, ser a quien asista a la justicia. Quien va a asistir a la justicia dice de antemano que cree que esta persona, que es su amigo, que es su compañero, es inocente. El que te va a asistir prejuzga. El presidente de la República, con lo que todo eso significa, dice, yo lo miré a la cara y estoy convencido de que me dijo la verdad. Como amigo lo entiendo, pero él no es amigo, él es presidente de la República. Dirige los destinos del país y vive haciendo de estas declaraciones, porque acuérdense que Asteciano era un funcionario intachable. Ese funcionario intachable siguió senadores, persiguió estudiantes, anduvo tras la historia de la yera, generó condiciones para cuatro delitos de corrupción por el cual en un juicio abreviado está detenido. Después dijo que confiaba mucho en Albizú, porque era un buen gestor de la represa, y un buen gestor de la represa colocó 10 sediles de la lista de él. ¿Eso es un buen gestor? ¿O es un gran acomodador de amigos? Entonces, estamos ante un gobierno de amigos. La amiga del Ministerio de Vivienda entrega viviendas a amigos, quien tienen la responsabilidad de gestionar Salto Grande entrega cargos a amigos, que van entre 80.000 y 400.000 pesos, en caro algo similar. Los amigos se acuerdan que hicieron entrar en ASE, que por eso sacaron un director de Cabildo Abierto, porque dijo que iba a llenar de gente a ASE para tener dominio de esas circunstancias. ¿Nos vamos olvidando? ¿En colonización contrataron a un abogado externo para decidir si Manini era colono o no? ¿Vos conocés a algún otro colono que haya recibido un trato tan preferencial como este? Yo no conozco.